¿Cómo están amigos? Tengan todos muy pero muy buenas noches y sean bienvenidos a la revisión del pronóstico del tiempo para mañana en nuestro país. Nos vamos directo al norte, Arica. El día comienza con cielo nublado pero irá dando paso después a despejado. Iquiqui y Antofagasta amanece el día con cielo nublado y en momentos dará paso a cielo con nubosidad parcial. Copiapó estará todo el día con cielos completamente despejados y La Serena este jueves estará nublado por la mañana pero dará paso después a cielos despejados. Al centro, Valparaíso y Rancagua comienza el día con cielo nublado y neblina que dará paso a cielo con nubosidad parcial. Tal que el día tendrá cielo nublado ocasionalmente acompañado de nubosidad parcial. Concepción estará nublado ocasionalmente con nubosidad parcial y también presencia de chubascos. Y Temuco estará cubierto junto a lluvia débil. Más al sur, Valdivia tendrá un día jueves nublado junto a chubascos y vientos de hasta 60 kilómetros por hora. Puerto Monticastro todo el día tendrán cielo nublado junto a lluvia y viento que alcanzaría 60 kilómetros por hora. Coyay que la jornada estará marcada por los chubascos débiles. Y Punta Arenas tendrán cielo con nubosidad parcial. Al techo insular, ahí ya está. Juan Fernández tendrá cielo cubierto junto a precipitaciones y vientos de hasta 60 kilómetros por hora. Isla de Pasco el día comenzará con nubos parciales. En ocasiones algo de cielo nublado y una máxima de 21 grados. Y la Antártica tendrá cielo cubierto y chubascos de nieve débiles. Les cuento amigos, este miércoles el día estuvo mayormente nublado. Y este jueves tendremos un día con cielo nublado y en ocasiones algo de nubosidad parcial. La mínima 9 grados, mientras que la máxima podría alcanzar, como vemos en la gráfica, 19. Hasta acá llegamos con la revisión del tiempo. Que descansen y que tengan muy buenas noches. Nos vemos mañana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!